Y vamos a comenzar con la noticia que muchos estaban esperando y es que el gobierno ha anunciado que habrá una vacunación con una dosis de refuerzo contra el coronavirus. Claro que sí. Vamos a ver los detalles. Se va a comenzar a aplicar la próxima semana y es una medida que se adopta siguiendo la evidencia científica, eso ha dicho el Ministerio de Salud, y sobre todo tomando en cuenta el riesgo que representa esta variable delta que está golpeando con fuerza muchos rincones del mundo, incluso países con vacunación avanzada como Gran Bretaña, por ejemplo, que han tenido problemas con esta variante delta. Los primeros en ser vacunados van a ser los adultos mayores que ya tienen sus dos dosis de Sinovac y el objetivo es vacunar a toda la población con esta dosis de refuerzo, pero a la población mayor de 55 años. Por eso se designó un calendario en función de las edades de las personas y la fecha en la que recibieron su segunda dosis. Claro. Recordemos que según los estudios que han sido realizados en Chile, una tercera dosis o dosis de refuerzo, que es el nombre oficial que están utilizando las autoridades, demuestra que puede elevar considerablemente la respuesta inmune contra el COVID-19. Hay bastantes detalles y puntos principales que hay que entender, Maca, y que vamos a explicar ahora para ver cómo va a ocurrir entonces esta dosis de refuerzo. Bueno, lo primero es que tal como decíamos anteriormente, la vacunación parte la próxima semana. Es el miércoles 11 de agosto y se va a seguir un calendario por rango etario. Se comienza con los mayores de 86. A ellos les toca el miércoles 11 de agosto. La idea del Ministerio de Salud es inocular durante las próximas dos semanas a todos los mayores de 55 años que hayan sido vacunados con sus dos dosis de Sinovac, no de Pfizer, de Sinovac, antes del 31 de marzo. Ellos son, por lo tanto, la prioridad para las primeras semanas. Ahora, y lo que más se ha comentado y quizá la mayor duda era ¿con qué vacuna se va a entregar esta dosis de refuerzo? Bueno, finalmente se ha decidido que será la vacuna AstraZeneca la que va a reforzar a quienes tuvieron dos dosis de CoronaVac. Claro. ¿Por qué se toman estas prioridades? ¿Por qué se ocupa esa vacuna? ¿Por qué también se prioriza a quienes estén vacunados con las dos dosis de Sinovac? Lo dijo hoy la Subsanitaria de Salud, Paula Daza. Revisemos su explicación. ¿Por qué AstraZeneca? Bueno, en relación a AstraZeneca, nosotros, como yo comenté recién, sabemos que la combinación de vacunas, las vacunas, cuando uno se hace una combinación de vacunas heterólogas, la respuesta inmune es muy importante, ha sido muy positiva. No solamente los estudios que tenemos a nivel nacional, sino que también los estudios que hemos visto a nivel internacional y por eso hemos privilegiado esta combinación de vacunas. No significa que posteriormente podemos usar otro tipo de combinaciones de vacunas y por eso hemos privilegiado que son las vacunas AstraZeneca, que es la que se puede ocupar en las mayores de 55 años. Gracias.